Música Hola, soy Rosa María López y hoy os voy a hablar de cómo podemos hacer un caldo depurativo o bien un puré depurativo Una de las funciones básicas de nuestras células es la de eliminar toxinas Normalmente para prevenir la extratoxicidad lo que se hace es almacenar estas toxinas en forma de retención de líquidos o en grasas para que así no nos perjudique en nuestro organismo A lo largo de nuestra vida nuestro cuerpo se va intoxicando y necesitamos limpiarlo Hay varios factores que produce esa toxicidad como pueden ser los fármacos, el cansancio, el estrés, residuos alimentarios, productos tóxicos como el alcohol o el tabaco O bien cuando llevamos mucho tiempo haciendo dieta Es necesario que como mínimo una vez al año se haga una limpieza Pero también es cierto que hay alimentos que nos ayudan y que son depurativos como son las verduras y las frutas Todo esto es debido a su alto contenido en agua, minerales, vitamina, fibra y antioxidantes ¡Suscríbete al canal! La cebolla es una verdura que nos aporta muchos beneficios Entre ellos es que es un gran depurador sanguíneo y nos ayuda a eliminar impurezas También nos ayuda contra el estreñimiento por su alto contenido en fibra Y nos ayuda al buen funcionamiento de los riñones debido a su propiedad diurética Otra verdura que nos va a aportar muchos beneficios es el apio Entre ellos podemos ver que nos ayuda a reducir el colesterol Es antiinflamatorio, anticancerígeno, digestivo, diurético, nos ayuda en la cura del insomnio, nos ayuda también a reducir la presión arterial Nos ayuda con la bajada de peso y también a prevenir lo que son los cálculos renales El puerro es otra verdura que nos va a ayudar a depurar nuestro organismo debido a su función diurética Y también nos va a ayudar a ir mejor de vientre por su suave efecto laxante El tomate es una verdura muy beneficiosa para los hipertensos debido a su bajo contenido en soldo Además nos facilita lo que es el proceso de la digestión Como podéis ver son remedios muy fáciles de hacer debido a que los alimentos o los materiales que utilizamos Lo podemos encontrar en casa o en cualquier tienda Más adelante continuaré subiendo recetas de caldos o purés depurativos Si te ha gustado el vídeo dale a dedos hacia arriba y compártelo con tus amigos Si tienes cualquier tipo de duda o quieres proponer algún otro vídeo puedes dejar tus comentarios debajo de este Y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo Chau!